Música Bueno, la actividad que se está realizando en este minuto es la bienvenida de los y las estudiantes de la Escuela de Salud de las tres carreras de Medicina, Enfermería y Terapia Ocupacional. Y lo que se pretende es que los y las estudiantes puedan conocerse, interactuar en un ambiente un poco más distendido, llevar a cabo actividades deportivas, en conjunto también con los directivos y sus docentes. Bueno, los estudiantes llegaron con mucha energía, llegaron en un muy buen número, ya están desplegados por todo el complejo desarrollando sus actividades, por lo tanto, reencontrarnos, volver a vernos, estar aquí, desarrollar actividad presencial, es algo que nos da energía, que nos invita a seguir promoviendo la actividad física y desarrollando deporte. Súper entretenido, la he pasado muy bien, he conocido demasiada gente y la actividad es súper linda, súper recreativa, bailar zumba, me reyó mucho, me subí al escenario, fue de tener la personalidad, fui con mis amigas nuevas, así que no, ha sido muy entretenido. Bien, de hecho, desde el primer día que entré a la universidad, aunque sea para matricularme, ha sido todo muy buena onda, me han tratado súper bien, me han guiado y feliz de estar acá.